Es incontentable mirarte y que tu mamiro se vuelva Pero no debo recordarte un poquito más de la cuenta Ven y no supe por un tiempo, clara sorpresa que encontrarte Tengo muy claro lo que siento y aunque la vida nos separe Yo nunca olvidaré mi luna de plata Siempre llevaré tu luz en su guía Se me olvidó que me gustabas tanto Se me olvidó porque te quise lejos Se me olvidó porque te llamo Se me olvidó que te extrañe Luna, luna de plata Sol, solos, solos tú y yo Si no tenemos buena excusa El vino tinto hace el trabajo Hoy despidemos al pasado ¿Y por qué no seguimos gozando? Y de ti no supe por un tiempo Canta sorpresa que encontrarte Tengo muy claro lo que siento Y aunque la vida nos separe Yo nunca olvidaré mi luna de plata Siempre llevaré tu luz en su mirada Se me olvidó que me gustabas tanto Se me olvidó porque te quise lejos Se me olvidó porque peleamos Se me olvidó que te extrañe Luna, luna de plata Sol, solos, solos tú y yo Luna, luna de plata No耶, Jesus , solos tú y yo Lo 먼, chau, solos tú y yo Sculpa, solos tú y yo Si, diga el lugar de la palabra